Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Onii-chan, hoy les voy a reseñar una parte muy emocionante de la película de One Piece, en esta parte, el grupo de Luffy es invitado al festival de piratas, donde se reúnen todos los piratas más famosos del mundo, inesperadamente, se ven envueltos en el peligroso plan de un pirata legendario conocido como el hijo del demonio, quien fue miembro de la tripulación del rey de los piratas, Roger, su objetivo es eliminar a todos los piratas poderosos y a la marina para convertirse en el más fuerte, así que Luffy, junto con Boa, Hancock y los demás, deben luchar juntos para detenerlo, pero antes de eso, el grupo de Luffy debe enfrentarse a un grupo de cazadores de recompensas que disparan láseres continuamente a su barco, el Sunny, justo después de que Robin y Zoro derrotaran a este grupo, apareció otro grupo, lo que molestó a Luffy, haciéndolo preguntarse de donde venían, resulta que el líder de este grupo quiere capturar a Luffy, porque su recompensa actual es de 1, 5 mil millones de berries, antes de dirigirse al festival de piratas para derrotar al legendario pirata Bullet, el grupo de Luffy debe lidiar con los cazadores de recompensas que los rodean, así que Frankie activó a Sunny, para usar el propulsor y hacer que el barco Sunny volara y escapara de ellos, al final, la tripulación de Luffy también escapó de los cazadores de recompensas, pero el Sunny sufre daños considerables, Robin se da cuenta de que pronto los perseguirán, afortunadamente, Brock descubre una isla, mientras Chopper se preocupa por que el Sunny se quede sin cola, si los enemigos los encuentran, estarán en un problema aún mayor, Nami y Frankie descubren que la isla está llena de colas, así que Luffy le pide a Nami dinero para comprar cola para todos, aunque Nami sabía que Luffy solo quería divertirse, aún así, le dio dinero para comprar cola, mientras Luffy disfrutaba de la cola y se relajaba, una mujer se le acercó para venderle agua, pero él dijo, que solo quería comprar cola, la mujer lo vio a una fábrica de cola cercana, que estaba bajo el control de una peligrosa banda, cuando Luffy iba camino a la fábrica, los cazadores de recompensas reaparecieron y lo rodearon, lo que llevó a una feroz pelea, aunque Luffy contraatacó, fue disparado y cayó en un barranco, siendo arrastrado por el agua, la reina pirata, Boa Hancock, se estaba bañando cerca cuando, de repente, Luffy cayó sobre ella, al ver a Luffy, Hancock se enamoró de inmediato de él, mientras tanto, Cidre, el líder de los cazadores de recompensas, se volvió más sediento de sangre y planeó lidiar con Luffy y Hancock, Hancock comenzó a fantasear con que Luffy iría a buscarla, de repente, los cazadores de recompensas los encontraron y los emboscaron, atacaron a Hancock, así que Luffy infló su cuerpo como un globo para protegerla del ataque, resulta que Luffy quería proteger a Hancock y evitar que los cazadores de recompensas vieran la marca de esclava en su espalda, aunque Hancock se dio cuenta de la intención de Luffy de protegerla, ella también debía mostrar su fuerza, no podía aparecer débil frente a su futuro esposo, esto inmediatamente cautivó a esos tipos y los dejó totalmente enamorados de Hancock, así que Luffy los atacó de inmediato, mientras Hancock los convirtió en piedra con sus flechas disparadas continuamente, en ese momento, llegaron sus dos hermanas, y trajeron ropa para que Hancock se vistiera, ahora solo quedaba el hombre gordo, así que se quedó, sin gas, dejó a Hancock sin poder respirar, Luffy saltó y la sacó de allí, al ver a Luffy sostener su cintura, haciendo que Hancock siga enamorándose de Luffy, los dos decidieron correr hacia la base enemiga, en ese momento, ella le reveló a Luffy, que se estaba preparando para el infame festival de piratas, un evento que se celebra cada 7 años, reuniendo a todos los piratas más notorios del mundo, con una recompensa total que supera los 10 mil millones de belly, Luffy se emocionó y quiso asistir al festival, de repente, apareció un hombre llamado Sidre, inmediatamente lanzó un ataque contra Luffy y Hancock, ambos se dieron cuenta de que habían sido rodeados, Sidre atacó repetidamente a Luffy, pero Luffy usó a Aki para contrarrestar sus golpes, mientras tanto, Zoro y Sanji también estaban rodeados por algunos enemigos, pero un grupo de civiles apareció, alegando que fueron obligados a luchar, mientras Luffy aún luchaba contra Sidre, una mujer se acercó para desafiar a Hancock, ella ordenó a los soldados que atacaran a Hancock, pero fueron petrificados por el poder de Hancock, sin embargo, esta mujer todavía creía que su equipo de cazadores de recompensas era el más fuerte del mar, en ese momento, Hancock se dio cuenta de que las armas de ellos utilizaban agua con gas, mientras Luffy seguía luchando contra Sidre, y Sidre dijo, un pirata con una recompensa de 1, 500 millones de belly y solo puede hacer esto? Esto hizo que Luffy se enfadara, y él inmediatamente contraatacó, cuando Sidre lanzó un ataque contra él, Luffy infló su cuerpo para bloquear el ataque de Sidre, lo que hizo que Sidre retrocediera, pero Sidre no muestra signos de miedo o preocupación, dice que desprecia a esos piratas que usan los poderes de las frutas del diablo, considerándolos nada más que insectos insignificantes en este mundo, resulta que todos sus antiguos compañeros de tripulación fueron asesinados por Bullard, desde entonces, ha albergado un profundo odio hacia los piratas con poderes de las frutas del diablo, en ese momento, Hancock también patea a la mujer, haciéndola retroceder, las dos hermanas de Hancock también se apresuran a brindar apoyo, inesperadamente, los enemigos se reagruparon y estaban decididos a capturar al grupo de Luffy, de repente, Sidre ordenó una retirada, con la intención de usar su arma secreta contra ellos, Luffy lo persigue y lanza cohetes de goma hacia su fábrica, mientras las otras dos estaban ocupadas con las hermanas de Hancock, Sidre entra a la fábrica, resulta que Sidre planea usar esta arma secreta para derrotar a Bullard, sin embargo, decide que Luffy pruebe primero el arma, mientras Luffy continúa buscando a Sidre, se encuentra con civiles locales, resulta que sus familias habían sido tomadas como rehenes por Sidre para obligarlos a luchar por él, Sidre se ha puesto en secreto su traje blindado, afirmando con confianza que sus armas pueden derrotar a todos los piratas que usan frutas del diablo, salta hacia adelante y logra golpear a Luffy a través de varias paredes, mientras tanto, Hancock está luchando contra dos de los secuaces de Sidre afuera, sorprendentemente, Hancock demuestra ser muy fuerte, derribando fácilmente a uno de ellos con una patada, cuando la otra chica también se lanzó al ataque, Hancock la pateó y la convirtió en piedra, mientras la situación parece difícil para Luffy con Sidre atacándolo sin descanso, Luffy nota una debilidad en el arma de Sidre, Luffy activó de inmediato Gear 2 y corrió hacia adelante, dando una poderosa ráfaga de golpes, deteniendo asombrosamente a Sidre en seco, mientras Sidre sigue balbuceando sobre sus creencias, afirmando que el One Piece no existe y que erradicará a todos los piratas que usan frutas del diablo, molesto por las palabras de Sidre, Luffy respondió con confianza que no podría derrotar a ningún pirata en absoluto, así que Luffy saltó y activó Gear 3, dando un poderoso puñetazo directo a Sidre, aunque Sidre intentó resistir con todas sus fuerzas, aún así fue derribado por el golpe de Luffy, así, Luffy emergió victorioso en la batalla, de repente, vio una invitación al festival de piratas caer al suelo, en el otro lado, un hombre llamado Festa, el organizador del festival de piratas, estaba muy emocionado porque se había enterado de que Luffy había derrotado a Sidre y asistiría al evento, Festa quería presenciar la batalla de Luffy contra el pirata legendario, Bullet, en ese momento, la tripulación de Luffy había logrado reunir una cantidad considerable de cola, mientras Luffy se despedía de Boa Hancock, ella no tuvo la oportunidad de persuadirlo para que fuera con ella antes de que él se fuera corriendo, sin embargo, ella sabía que se reunirían en el festival de piratas, la tripulación de Luffy también se sorprendió cuando recibió la invitación al festival, Robin leyó la invitación y descubrió que el festival se llevaría a cabo en la isla Delta, donde se llevaría a cabo una búsqueda del tesoro del legendario rey de los piratas, Gold de Roger, esto sorprendió a todos de inmediato, mientras tanto, Festa estaba emocionado ya que toda la peor generación de piratas se dirigía al festival, y también estaba Bullet, que aún nos estaba esperando, resulta que, hace dos años, Bullet fue encarcelado en Emplow Down, después de que Luffy se infiltró en Emplow Down para encontrar a Ace, Barba Negra liberó a todos los prisioneros del nivel 6, donde se mantenían a los criminales más peligrosos del mundo, pero inesperadamente, había un individuo a quien incluso Barba Negra temía y no se atrevía a acercarse, porque era, conocido por el apodo de el hijo del demonio, en ese momento, Festa aún estaba asombrado por la importancia de una sola declaración de Roger, que había abierto toda una era de piratas, Bullet también estaba presente, junto a Festa, resulta que Festa había aceptado colaborar con Bullet para preparar un plan peligroso durante el próximo festival de piratas, este festival sería una reunión de todos los piratas poderosos de todo el mundo, del lado de Luffy, la tripulación se había preparado, completamente y estaba lista para dirigirse al festival de piratas, ver la isla delta hizo que Luffy se sintiera eufórico, esto emocionó de inmediato a todo el grupo porque había una abundancia de comida deliciosa en la isla, y especialmente, porque se rumoreaba que albergaba el tesoro que dejó el rey de los piratas, Roger, aunque Nani tenía sus dudas sobre el festival, pero Luffy solo estaba interesado en buscar el tesoro, en cuanto a Robin, ella ya sabía, el nombre de Festa pertenece a, Cerebro detrás de los festivales más famosos de la Grand Line, también es un notorio traficante de armas y un pirata malvado, sin embargo, en ese momento, Luffy solo quería correr hacia la isla, cuando todos llegaron a la isla, inmediatamente comenzaron a divertirse y explorar todo en el festival, lo que hizo que todo el grupo de Luffy estuviera muy emocionado, en cuanto a Festa, cuando recibió la noticia de que los piratas del sombrero de paja habían llegado, se alegró de inmediato y buscó, emocionado con su telescopio para encontrarlos, porque todos los piratas que había estado esperando se habían reunido por completo, en ese momento, el maestro de ceremonias del festival declaró que todos los piratas podían luchar y saquear como quisieran, pero no se les permitía revelar la ubicación de este lugar a los marines, resulta que Festa eligió esta isla porque hace 20 años, el rey de los piratas Roger, descubrió un gran tesoro aquí, así que, todos los piratas que participan en este festival tendrán que buscar el tesoro que dejó el rey de los piratas Roger, mientras todos buscaban emocionados el tesoro, lo estaba herido, mientras tanto, Luffy estaba siendo regañado por Nami porque su exceso de comida había hecho que partieran más tarde que otras tripulaciones piratas, pero en ese momento, todo el grupo seguía confiado en que ganarían, en otro lado, Baggy el payaso, Vida y MR3 todavía estaban persiguiendo a Law, intentando capturarlo, resulta que, como Baggy se ha convertido en uno de los siete guerreros del mar, Festa lo contrató como seguridad para el festival, sin embargo, Law descubrió un gran secreto detrás del festival y planeaba informar al grupo de Luffy, desafortunadamente, fue encontrado inesperadamente por Baggy, así que, Law usó rápidamente su poder de la fruta del diablo para teletransportarse y escapar, en otro lado, el vicealmirante Smoker y Tashiji se infiltraron en el festival, resulta que su objetivo es capturar a Bollard, ya que es uno de los piratas más despiadados del nivel 6D, Impel Down, del lado de Luffy, tuvieron que frenar bruscamente porque frente a ellos, había un colosal vórtice de agua, inesperadamente, este vórtice de agua lanzó una columna de agua directamente al cielo, eso sorprendió a Luffy, de repente, la columna de agua lanzó numerosas burbujas y una isla apareció en el cielo, así que, todos los piratas inmediatamente comenzaron a competir entre sí para correr hacia la isla, mientras Kid estaba emocionado por ir a la cabeza, el barco de Apo estaba, siendo atacado por la nave de Drake, Bani seguía sentada tranquilamente comiendo, el monje loco Urouge estaba siendo atacado por Veje, sorprendentemente, Bartolomeo, el fanático incondicional de Luffy y Cavendish también estaban participando en la carrera hacia la isla del tesoro, mientras el grupo de Luffy seguía abajo, resulta que Frankie había transformado al Sunny en un pingüino para prepararse para volar, de repente, Baggy apareció y exigió que entregaran a Law, inesperadamente, fueron impactados por el retroceso del ataque del Sunny, como resultado, el Sunny voló directamente por la columna de agua, superando a todas las demás tripulaciones piratas, mientras tanto, Fest encontró a Bullet y le dijo que era hora de cumplir su ambición, en cuanto al grupo de Luffy, actualmente lideraban la carrera, de repente, vieron a Law salir herido, les dijo a todos, deben irse de aquí lo antes posible porque Fest está escondiendo a un individuo extremadamente peligroso en esta isla, mientras Law quería partir de inmediato para buscar venganza contra ellos, Luffy decidió seguir adelante y le pidió a Chopper que tratara las heridas de Law, al ver que este grupo no estaba dispuesto a escucharlo, Law no tuvo más opción que quedarse y cooperar con ellos, así que, todos decidieron separarse y tomar acción, el grupo de Law y Robin abordó el submarino y se sumergió directamente en el mar, el grupo pensó que sus vidas estaban casi terminadas, pero, afortunadamente, Robin creó un par de alas para el submarino y pudieron descender al mar de manera segura, decidieron avanzar directamente hacia la base de Festa, mientras tanto, el grupo de Luffy continuó su búsqueda del tesoro, finalmente, todos los piratas llegaron a la cima de la columna de agua y lograron pisar la isla, para su sorpresa, vieron un barco lleno de una gran cantidad de tesoros justo frente a ellos, así que, el grupo de Luffy corrió rápidamente para reclamar primero el cofre del tesoro, Nami notó un cofre misterioso y le dijo a Luffy que fuera a buscarlo, en ese momento, todas las demás tripulaciones piratas estaban compitiendo por conseguir el tesoro, de repente, Killer se lanzó a atacar a Luffy, lo que hizo que Zoro interviniera y lo bloqueara, Zoro dijo, nuestro capitán está ocupado ahora mismo, pero fue el turno de apó de atacar a Luffy cuando estaba a punto de enfrentarse a él, Kid aprovechó esta oportunidad para adelantarse y Luffy tuvo que perseguir a Kid de inmediato, inesperadamente, Kid fue atacado por Drake, Kid utilizó el poder de su fruta del diablo para luchar contra Drake, Luffy también saltó y usó Gear 3 para atacar a ambos al mismo tiempo, continuó manteniendo su posición de liderazgo en la carrera, Luffy seguía liderando, mientras tanto, la tripulación de Veje estaba siendo transformada en niños por el poder de Bani, por otro lado, la tripulación de King seguía sentada tranquilamente viendo la adivinación, mientras tanto, el grupo de Usopp y Nami intentaba obstaculizar a las otras tripulaciones piratas para que no llegaran al tesoro, cuando Luffy se acercaba al tesoro, fue atacado inesperadamente por el monje loco, Urouge, lo que emocionó a Luffy porque disfrutaba enfrentarse a oponentes fuertes, incluso Baggy no pudo resistir unirse a la casa del tesoro, en el lado del grupo de Sanji y Voh, habían logrado infiltrarse en la fortaleza de Festa, todo el grupo estaba tenso y no sabían cómo buscar a Festa, así que Brock se tiró un pedo para ayudar a aliviar el estrés del grupo, Brock utilizó el poder de su fruta del diablo para transformarse en un fantasma e infiltrarse sigilosamente, finalmente, lograron localizar a Festa, él reveló que se ejecutaría un Buster Call en este lugar, lo que dejó a Robin en Sock, porque esa era la poderosa flota de la marina que destruyó la tierra natal de Robin, cuando planearon regresar e informar a todos, se encontraron con Smoker, quien los atacó de inmediato, liberando su poder de la fruta del diablo y, capturando a Brock y Chopper, cuando intentó capturar a Robin, Sanji intervino, decidiendo quedarse para detenerlo mientras Robin y Loa seguían adelante, del lado de Laffy, la nueva generación de piratas aún no tenía idea de lo que estaba sucediendo, así que, continuaban ocupados luchando entre ellos, sin saber la situación, inesperadamente, Baggy logró encontrar el tesoro antes que ellos, pero Laffy rápidamente usó su velocidad para darle un puñetazo y hacerlo volar, sin embargo, Baggy no se inmutó, así que Baggy continuó corriendo con el cofre del tesoro en mano, en ese momento, al mirar el cofre del tesoro, recordó de repente algo significativo, de repente, un barco de guerra fue arrojado directamente a la isla, causando su colapso, esto hizo que Baggy dejara caer el cofre del tesoro al suelo, inesperadamente, toda la isla explotó y todos fueron enviados cayendo, al ver a Laffy caer al mar, Zoro saltó para salvarlo, mientras tanto, Festa se dio cuenta de que Bollard había actuado, y que su poder, después de 20 años en prisión, se había vuelto aún más aterrador, en ese momento, todos los piratas de la peor generación estaban a salvo, y, afortunadamente, Zoro logró sacar a Laffy a tiempo, solo un poco más y Laffy habría tenido que despedirse, por casualidad, Usopp había logrado tomar el cofre del tesoro, pero, de repente, fue atacado, mientras todos se preguntaban quién los había atacado, finalmente, Bollard hizo su aparición, incluso capturó a Usopp y tomó el cofre del tesoro, lo que enfureció a Laffy, Laffy inmediatamente activó Gear 2 y lanzó un ataque contra Bollard, inesperadamente, recibió un golpe completo de él, increíblemente poderoso puñetazo de Bollard, pero Laffy aún no se inmutó y se levantó para enfrentarlo de nuevo, mientras MR3 y vida estaban confundidos sobre quién era esta persona, Baggy les informó que Bollard fue una vez un antiguo miembro de la tripulación del barco de Roger, su fuerza en aquel entonces incluso se comparaba con la del Rey Oscuro, Ryleig, de repente, el presentador vio que muchas naves de guerra de la marina se acercaban al lugar, esta visión hizo que todos los piratas en la isla entraran en pánico y huyeran, porque si se quedan aquí, morirán, mientras tanto, Festa estaba encantado porque todo iba según su plan, mientras la peor generación, se dio cuenta de que la persona que estaba frente a ellos era increíblemente fuerte, sin embargo, Laffy estaba furioso porque se atrevió a atacar a sus compañeros, Bollard dijo, ustedes son los novatos más notorios de la nueva generación, ¿verdad? Quien quiera el tesoro, venga y luche, inmediatamente liberó su Aki del conquistador, dejando a todos asombrados y abrumados por su poder, porque se dieron cuenta de que realmente era pero Laffy no tenía miedo en absoluto, Laffy también desató su Aki del conquistador para enfrentarse a Bollard, en ese momento, Bollard los provocó de nuevo, ¿qué pasa? ¿todos tienen miedo ahora? Mientras todos permanecían en silencio, Laffy habló, tu oponente soy yo, en ese momento, Nani informó al grupo que debían irse de inmediato, Laffy le dijo a Zoro que se adelantara y dejara a Bollard para él, mientras Robin y Lo se abrían paso, Robin se topó accidentalmente con Krake Daill, Robin se dio cuenta de que incluso Krake Daill estaba interesado en el tesoro, sabía con certeza que el tesoro sacudiría al mundo, de repente, Krake Daill se acercó rápidamente a Lo y le preguntó si quería cooperar, en el lado de Sanji, todavía estaba luchando contra Smoker, de repente, Tassiji le informó que Bollard había aparecido y estaba luchando contra el sombrero de paja Laffy, Bollard entonces atacó rápidamente a Laffy, causándole gran dolor, en un abrir y cerrar de ojos, cada miembro de la peor generación fue derribado uno por uno por la abrumadora fuerza de Bollard, a pesar de la situación, todos intentaron levantarse y contraatacar, Laffy y Kit se apresuraron a lanzar puñetazos a Bollard, pero con un leve giro de su cuerpo, hizo que ambos se golpearan en la cara, BG liberó de inmediato el poder de su fruta del diablo, transformándose en una fortaleza colosal, sin embargo, todas las balas de cañón disparadas desde la fortaleza fueron bloqueadas sin esfuerzo por Bollard, él respondió dando un poderoso puñetazo a BG, incapacitándolo, tanto Hawkins como a Pooh también lanzaron sus ataques, seguidos por Killer, Drake y Urouge, finalmente, Kit y Laffy desataron sus golpes más fuertes, sin embargo, para su asombro, sus ataques parecían tan insignificantes, como picaduras de mosquito contra la abrumadora fuerza de Bollard, en ese momento, Bollard los provocó, diciendo que aún eran inexpertos y débiles, Bollard declaró que les mostraría su verdadero poder, con una velocidad relámpago, atacó y envió a Laffy volando, Kit confrontó a Bollard, preguntándole que quería, Bollard respondió que quería ser invencible, mientras los barcos de guerra de la marina continuaban rodeando la isla, el grupo de Zoro tomó la decisión de luchar y crear su propio camino para escapar, de repente, el almirante fugitora lanzó un ataque contra Zoro, en el lado de Sanji, lograron escapar de Smoker y se reagruparon con Robin, en cuanto a los piratas de la peor generación, estaban siendo abrumados y provocados por Bollard, Bollard dijo que este era el verdadero poder del futuro rey de los piratas, lo que inmediatamente enfureció a Laffy y lo hizo activar el estado de Gear 4, sorprendentemente, esta vez los golpes de Laffy eran increíblemente rápidos, causando que Bollard fuera golpeado continuamente por sus ataques, pero esto solo alimentó su emoción y de inmediato contraatacó a Laffy, luego, Laffy lanzó un golpe decisivo y Bollard también le dio un puñetazo en la cara, lo que hizo que ambos retrocedieran, en ese momento, Laffy también perdió su estado de Gear 4, en el lado de Festa, estaba mostrando la batalla entre el emperador Laffy y el antiguo miembro de la tripulación del rey de los piratas a los principales jefes del inframundo, mientras tanto, Frankie, estaba luchando contra los robots pacifistas de la marina, Zoro seguía siendo bloqueado por Fugitora, quien estaba decidido a capturar a todos los piratas presentes, mientras tanto, el desafortunado Baggy, mientras intentaba escapar, accidentalmente, Nami utilizó a Zeus para lanzar un rayo directamente en la cabeza de Baggy, en ese momento, Laffy había agotado todo su Aki, pero aún así no hizo que Bollard se inmutara en lo más mínimo, de repente, él golpeó directamente el suelo y convocó un submarino masivo, finalmente, desató el poder de su fruta del diablo, lo que le permitió combinar y transformar todo a su antojo, resulta que había consumido una fruta del diablo de tipo fusión, comenzó a transformar el barco de guerra de acero, Bollard dijo, los débiles no sobrevivirán en estas aguas, al igual que ese tipo de nariz larga, esto solo alimentó aún más la ira de Laffy, Bollard continuó jactándose de su fuerza absoluta, llamar a alguien compañero solo te trae debilidad, al igual, que a Barba Blanca e incluso a Roger, todos fueron derrotados por las limitaciones que llaman, compañeros, él cree que solo la fuerza propia es la clave para la victoria, Laffy respondió, yo nunca seré derrotado por ti, en ese momento, reveló a todos que el tesoro en su posesión era, de hecho, el tesoro de One Piece, esto inmediatamente sorprendió a Laffy, finalmente, combinó y se transformó con éxito en un robot gigante, mientras tanto, Zoro estaba ocupado bloqueando los ataques de gravedad de fugitora, pero aún podía contrarrestar los ataques de fugitora e incluso contraatacar al almirante, en ese momento, un barco fue partido por la mitad, Zoro se dio cuenta de que Mihawk también había llegado, cuando el tipo gordo estaba a punto de enfrentarse a los siete guerreros del mar, Perona invocó inmediatamente fantasmas para atacar, haciendo que se sintieran desanimados y sin moral, en ese momento, Hancock también, llegó, cautivando tanto a los marines como a los piratas con su belleza, del lado de Bullet, estaba derrotando sin esfuerzo a los piratas de la peor generación mientras presumía de su poder absoluto, esto molestó a Kid y Laffy, y saltaron para interceptar su ataque, sin embargo, para su sorpresa, el puñetazo de Bullet los envió a ambos estrellándose contra el suelo, al ver que Laffy fue derrotado, Bullet se alegró mientras abría el cofre del tesoro, resulta que dentro del cofre había un eternal, Pose, que los llevaría a la isla final, Lafftail, al ver el eternal Pose, el periodista Morgan se sorprendió porque era la clave para encontrar el gran tesoro, One Piece, cuando estaba a punto de ayudar a Laffy a salir de ese mundo, Usopp se levantó para detenerlo, Bullet había desestimado las balas de Usopp como simples juguetes de niños, estas se transformaron en cuerdas resistentes que se enrollaron alrededor de sus dedos, aún así, no afectaron el poder de Bullet, e inmediatamente usó su cañón para dispararle a Usopp, en ese momento, el almirante Kizaru, también había llegado, mientras Kobe y los vicealmirantes de la marina rodeaban a los piratas, de repente, Smoker apareció e informó a Iña que el cuartel general de la marina les estaba ocultando algo, en ese momento, notó a Baggy escondido entre los piratas, así que le preguntó inmediatamente a Baggy que había dentro del cofre, en el lado de Fugitora, se dio cuenta de que no había más tiempo para jugar con Zoro, así que, invocó un meteorito para regalárselo a Zoro y luego se fue, Zoro saltó y usó su técnica Santoriu para partir el meteorito por la mitad, Zoro se dio cuenta de que el meteorito aún descendía hacia el grupo de Bartolomeo, afortunadamente, Mihawk agitó rápidamente su espada y cortó el meteorito en pequeños pedazos, mientras tanto, después de derrotar al grupo de Lafi, Bullet se dirigió hacia las fuerzas de la marina, lo que llevó a que lo rodearan, esto solo lo emocionó aún más, de repente, Smoker se apresuró y ordenó a los marines que se retiraran porque el objetivo principal de Bullet era derrotar a la marina, inesperadamente, desató el poder del despertar de su fruta del diablo, podía aumentar aún más el alcance del despertar de su fruta del diablo, lo que le permitió asimilar toda una ciudad y transformarse en un monstruo colosal, cuatro vicealmirantes se apresuraron para enfrentarlo, pero fueron derrotados con un solo golpe de la mano de Bullet, continuó cubriendo su brazo con Aki, y lanzó un poderoso golpe, que envió a muchas fuerzas de la marina y piratas volando, resultó que siempre había buscado superar a Roger y volverse invencible, a lo lejos, Luchi de CP0 aún observaba la situación, el grupo de Smoker y Kobe estaba asombrado al ver la enorme cantidad de Aki que poseía Bullet, capaz de envolver incluso a la criatura gigante, mientras los soldados de la marina seguían asustados, el almirante mono dorado Kizaru aún no había tomado ninguna acción, de repente, el almirante de la flota a Kainu, conocido como Perro Rojo, dio la orden de que toda la marina ejecutara el Buster Call, por otro lado, Festa estaba emocionado con la fuerza de Bullet y creía que cegaramente superaría a Roger, incluso se atrevió a desafiar a Sengoku a que viniera y lo capturara, Festa estaba planeando un gran festival de exterminio en el océano, con el objetivo de crear una nueva era similar a la de Roger, mientras tanto, la marina estaba organizando un informe sobre Bullet, resultó que en su juventud, era un soldado y fue aclamado como un héroe, sin embargo, fue traicionado por sus propios compañeros, lo que lo llevó a volverse despiadado y a masacrar a todos los civiles, desde entonces, Bullet se convirtió en un hombre buscado y se unió a los piratas de Roger, sin embargo, más tarde fue capturado por Sengoku y encarcelado en Empow Down, en ese momento, Garp se acercó a hablar con Sengoku, ambos tuvieron que admitir que Bullet era un monstruo, siempre buscando, superar a Roger, pero la muerte de Roger lo volvió aún más loco, la última vez, tuvieron que recurrir al uso del Buster Call y movilizar toda una flota de la marina para capturarlo, del lado de Laffy, estaba exhausto y Usopp trató de que se marchara, ya que su aventura no podía detenerse allí, de repente, una columna cayó hacia Laffy, pero Usopp saltó para protegerlo, afortunadamente, Brock pudo congelar la columna en llamas a tiempo, y Chopper también se apresuró, así que Usopp instó a Chopper a tratar a Laffy primero, del lado de la marina, aún intentaban resistir a Bullet, recibieron el mensaje de que Akai no había ordenado usar el Buster Call para destruir esta isla, quedarse en esta isla sería extremadamente peligroso, lo que causó que todos los marines estuvieran aterrorizados, corrieron lo más rápido posible para alejarse de este lugar, en cuanto a Bullet, miró los barcos de guerra del Buster Call que llegaban, lo que solo sirvió para emocionarlo aún más, mientras Smoker le dijo, a Iña que liderará a Kobe y a los demás para que se alejaran, decidió quedarse y luchar, se dio cuenta de que la marina también quería reclamar el cofre del tesoro, así que estaba decidido a obtenerlo primero para evitar que la isla fuera destruida, de repente, Sabo apareció y detuvo a Smoker, Smoker lo reconoció como el hermano mayor de Laffy, e inmediatamente ambos desataron sus poderes de la fruta del diablo y lanzaron ataques el uno contra el otro, ver a los marines asustados y huyendo de la isla, preocupó al grupo de Nami, sin embargo, todavía confiaba en su decisión de quedarse y esperar a Laffy, mientras tanto, Hancock estaba profundamente preocupada por su esposo, Laffy, de repente, vio algo rojo, pensando que podría ser Laffy, inesperadamente, era Baggy quien apareció, como resultado, fue pateado inmediatamente, del lado de, Chopper, estaba tratando de que Laffy huyera, pero de repente Laffy dijo que estaba bien, así que le pidió a Chopper que llevara a Usopp de regreso al Sani primero, Usopp lloró y le pidió perdón a Laffy, sintiendo que era demasiado débil para ayudarlo, así, Usopp colapsó de agotamiento, en ese momento, Laffy decidió regresar y tener una feroz batalla con Bullet, inmediatamente activó Gear 4 y se lanzó hacia Bullet con una velocidad increíble, mientras tanto, Sabo y Smoker seguían luchando, y, parecía que ninguno de los dos podía ganar ventaja, de repente, Hancock pateó a Baggy hacia ellos mientras seguía buscando a Laffy, en ese momento, Lo también se teletransportó instantáneamente a su ubicación, mientras todos discutían entre sí, Lo propuso un plan para extraer a Bullet del gigante metálico, este plan solo se podía usar una vez, si fallaba, todos seríamos derrotados, Smoker se negó de inmediato a cooperar con los piratas, él no quiere trabajar con ellos, de repente, todos. Vieron a Laffy corriendo hacia Bullet, inesperadamente, él fue golpeado y lanzado hacia donde estaban ellos, al ver a Laffy, Boa Hancock se enamoró aún más de él, después, Lo explicó su plan a Laffy, eso emocionó a Laffy, al final, todos acordaron cooperar y enfrentarse a Bullet, en cuanto a Festa, ver a Laffy uniéndose con los Ichibukai, la Marina y el ejército revolucionario, lo hizo reír, de repente, Laffy activó Gear 4 y atacó a Bullet, pero aún no había escuchado todo el plan de Law, así que lo tuvo que informar a todos, primero, lo crearía un agujero para erosionar el Aki de Bullet, y cuando apareció, todos lo atacarían simultáneamente, Laffy aún no podía acercarse a Bullet, así que recibió un puñetazo y volvió a volar, luego la gente comenzó a actuar, de repente, Crack Edile también apareció y se unió a la cooperación, pero inesperadamente, Boa Hancock se enojó, ¿cómo te atreves a atacar a mi esposo?, así que corrió a atacar a Bullet con una poderosa patada, pero su Aki era demasiado fuerte, luego, Crack Edile usó una tormenta de arena para rodearlo, lo inmediatamente se teletransportó y ayudó a que la arena de Crack Edile entrara en el cuerpo de él, ahora Laffy ha regresado, y sopló su brazo en preparación para dar un golpe decisivo a Bullet, mientras Bullet intentaba aumentar su Aki, Smoker y Sabo volaron y realizaron un ataque combinado de humo y fuego directamente sobre él, causando que, perdiera un brazo, cuando Bullet estaba a punto de usar Aki para volver a unir su brazo, Baggy estaba corriendo para salir de esta situación, al darse cuenta de que no podría escapar a tiempo, arrojó una bomba al brazo caído de Bullet, causando que explotara y alejara el brazo de Bullet, pero Bullet se dio cuenta de que era un movimiento usado por Luchi de CP0, y se dio cuenta de que el gobierno mundial también estaba en su contra, en cuanto a Festa, estaba sorprendido, incapaz de creer que, Bullet se estaba debilitando, sin embargo, Bullet aún tenía un brazo, así que inmediatamente lanzó un ataque contra ellos, mientras no pensaba que habían fallado, Sabo animó a todos a confiar en Laffy, resultó que Laffy aún seguía inflando su brazo con un Aki poderoso, esto inspiró a todos a recuperar su espíritu y continuar oponiéndose a él, todos corrieron hacia adelante, usando su habilidad más fuerte, Bullet continuó fortaleciendo su Aki en el monstruo gigante, el grupo luego desató un ataque combinado, rompiendo su defensa, sin embargo, Bullet permaneció impasible y los derribó a todos con un poderoso ataque, finalmente, fue el turno de Laffy, se movió rápidamente hacia Bullet, tirando del brazo gigante desde atrás, así que, Bullet aumentó aún más a Aki en su brazo y lanzó un golpe decisivo, cuando sus puños chocaron, el brazo de Bullet se rompió de repente, perforando su enorme armadura, sorprendiendo a todos, dentro de él, sin embargo, aún había otro seaborg, luego cubrió, su brazo con Aki, con la intención de dar un golpe decisivo a Laffy, inesperadamente, la semilla de Usopp brotó y lo inmovilizó, y destruyó su seaborg, al ver a Bullet caer, Krake Dail y Luchi cargaron hacia él, sin embargo, Sanji y Zoro los detuvieron y dijeron, no molesten a nuestro capitán, Laffy continuó avanzando y desató una ráfaga de golpe sobre Bullet, aunque Bullet seguía siendo muy fuerte, Laffy no se rindió y continuó luchando, así que, Bullet liberó todo su Aki y dijo, yo seré, el rey de los piratas, Laffy respondió, no eres digno de ser el rey de los piratas, Laffy y Bullet lanzaron una serie de golpes consecutivos el uno al otro, sorprendentemente, Bullet le dio un puñetazo en la cara a Laffy y proclamó, soy el más fuerte del mundo, Laffy respondió, nadie puede sobrevivir solo en este vasto mar, esto hizo que Bullet recordara la época en que viajaba con Roger, aunque siempre desafiaba a Roger y perdía, sentía alegría en esos momentos, en ese momento, Laffy recuperó la ventaja en la batalla, golpeando continuamente a Bullet en la cara, Laffy declaró, yo seré el que se convertirá en el rey de los piratas, finalmente, Laffy derrotó a Bullet con un poderoso puñetazo, haciéndolo estrellarse contra el suelo, todos se sorprendieron al ver a Bullet derrotado, Laffy luego volvió a su forma normal, pero había obtenido con éxito el cofre del tesoro, haciéndolo muy feliz, Festa se dio cuenta de que su plan había fracasado, Laffy, curioso, abrió el cofre del tesoro y encontró un eternal pose que conducía a Laffytale, de repente, Luchi y Crack Edail cambiaron su enfoque para atacar a Laffy, sin embargo, para, su sorpresa, Laffy aplastó el eternal pose y dijo, no lo necesito, lo que los dejó asombrados, lo teletransportó instantáneamente a todo el grupo al barco Sani, mientras tanto, Sabo logró encontrar a Festa, resultó que el ejército revolucionario lo había estado persiguiendo, ya que era responsable de crear guerras horribles, por lo tanto, Sabo lo derrotó de inmediato, el grupo de Laffy se dio cuenta de que debían salir de la isla de inmediato para escapar de la marina, sorprendentemente, Kit y otros piratas se unieron, rompiendo el cerco de la marina juntos, de repente, el almirante Kizaru, intentó atacarlos, Sabo rápidamente usó su poder de fuego para crear una pared de llamas, ayudando al grupo de Laffy y a los otros piratas a huir, resultó que Roger nunca quiso dejar un eternal pose que apuntara a Laffytale, lo arrojó al mar, creyendo que alguien encontraría el One Piece por su cuenta, cuando supieron que Laffy había destruido el eternal pose, todos se sorprendieron, ya que no quería que su aventura se volviera predecible, así que, continuaron. Su viaje, esto es todo por el video de hoy, recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para apoyar a Oni Chan en los próximos videos, gracias a todos por ver, mucho amor.